9 minutos de este primer tiempo están empatando Corea y Uruguay, 0 a 0 atención, a ver que pasa hay un lateral o córner, córner a favor de la selección uruguaya, le va a pegar a la pelota Federico Valverde va a venir al centro, al corazón del área, Uruguay buscando el primero, le va a pegar a la pelota Valverde, va a venir al centro al corazón del área, Uruguay buscando el primero, viene al centro Valverde, al área, el cabezazo, ¡Gol! ¡Cobates! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Gol de Uruguay! Sebastián Coates por arriba, el córner bien efectuado, al corazón del área, al punto penal saltó una enormidad, Coates ante el córner, bien efectuado por el capitán Valverde, el cabezazo abajo contra el parante derecho, nada que hacer ahora para el arquero Hyung Wu que la tuvo que ir a buscar adentro pasa a ganar Uruguay Uruguay 1 Corea del Sur 0 de cabeza Coates para el gol, Ernesto Ortiz y qué solo, ¿no? qué diferencia con la defensa coreana qué diferencia con la defensa coreana que nos tocó en el Mundial vamos a repasar después la alineación de Corea con la del Mundial que la tenemos guardada bueno porque no lo marcaron no saltó solo a cabecear eligió lugar muy bien ejecutado el córner por Valverde también hay que decirlo porque no se trata solo de saltar y cabecear la pelota a la cabeza y Uruguay gana 1 a 0 en un partido en el que arrancó muy bien y teniendo el control no era tan difícil, ¿no? la pelota la tiene Japón en el fondo la tiene Lee Ki-ye Lee Ki-ye tira la pelota hacia el medio va saliendo Japón 11 minutos, casi 12 de este primer tiempo la tiene la pelota de la selección japonesa viene el pase hacia atrás van tocando para que tenga Yu-won va saliendo al fondo la selección de Corea del Sur del fondo ataca Corea del Sur viene centro al área la saca de fondo bueno el remate al medio peligro gol de Corea gol de Corea gol de Corea Inbion gol de Corea Inbion el número 6 empata Corea empata Corea del Sur en una jugada por el sector izquierdo el remate da mala espina en la defensa la saca mal la pelota creo que fue bueno la pelota le rebota en la rodilla aparece el jugador de Corea que la toca hacia el medio y define muy bien Inbion nada que hacer para Mele empata Corea el partido ahora está 1-1 en Casmer vas a encontrar la mejor asistencia para vos y tu familia acercate a nuestras oficinas y cambiate a Casmer cobertura total y asistencia médica empató Corea del Sur Ernesto Ortiz el mejor pase que precisaba el hombre que estaba haciendo la punta era el que le llegó en el rebote de bueno al medio entraron tres solos y anotaron frente a Santiago Mene que nada nada pudo hacer lo festeja mucho Klisman ¿no? empate a uno frente a un equipo de Uruguay que arrancó el segundo tiempo como terminó el primero sin dar pie en bola ¿eh? sin retener la pelota sin tener posesión y jugando el pelotazo pero bueno es lo que hay tampoco se le puede pedir mucho más empató Corea del Sur Juan Inbion el gol del empate Mario Rizón si correcto Uruguay se plantó después del gol como si fuera la eliminatoria jugando el visitante lo mismo lo mismo se olvidaron que es un amistoso y hay que hacer otro tipo de riego ¿no? Corrió a todos si le va a pegar Valverde el capitán es el capitán va por afuera atención Piquerez o Valverde para el tiro libre llega Piquerez Arquero rebote gol vecino vale o no vale gol gol Uruguay vale o no vale gol 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 uruguayo gol uruguayo despesado Uruguay no va el remate de Piquerez abajo el arquero y hubo rebote y vecino la empujó y la mandó al fondo del arco cuando vecino por ahora no hacía nada en la selección uruguaya y la venía a pasar esto es lo que tiene el fútbol vecino el que menos esperábamos dentro del área la manda al fondo del arco de pierna zurda minutos 18 segundo tiempo ahora Uruguay 2 Corea del Sur 1 Ernesto que parto porque ya para el tiro libre fue terrible las discusiones para el tiro libre pero bueno salió fenómeno y vecino no lo gritó miró a línea y esperó y después recién lo gritó por por la duda pero ficou habilitado se pone en ganancia Uruguay cuando no había hecho nada para eso pero en la jugada en la que intervienen Arezzo y Canovio se origina el pau que termina en gol gana Uruguay no tiene mucha explicación con un gol de otro partido gana Uruguay por dos goles a uno toda la suerte que no tuvimos en la copa del mundo la estamos teniendo ahora en el estadio mundialista de Seúl claro es un amistoso Mario Rizzo si yo no puedo creer que el vecino haya visto al línea tenía toda la barrera habilitándolo increíble vecino de pierna a sur de la banda al fondo del arco gana Uruguay por dos a uno Iván Morel aprovechando que está acá vecino la veía pasar la veía pasar ay bueno ay bueno ah mirá donde le pegó donde le pegó el taco el 4.000 ya ya bueno en la zona baja en los mellizos ah en la mañana uruguaya ustedes imagínense ese dolor minuto 20 del segundo tiempo a ver Iván nos seguimos de Uruguay por ahora poco y nada y aparece este gol para darnos un poco de alegría son estas cosas que tiene el fútbol ahora como estaba formada la barrera el último hombre de la barrera el que habilitaba además estaba colocado en diagonal y el terreno queda al otro lado está bien colocado la barrera y el vecino parte de atrás bien valio el gol por eso dije igual viste como es hoy tenés que esperar dos veces para poder gritar de todas maneras Uruguay el gran problema lo tiene de mitad de campo para atrás se quedó sin contención la salida de Ugarte para el ingreso de Caraballo Caraballo es más de mitad de campo arriba no de mitad de campo atrás en el gol de Corea quedó otra vez vecino colgado viendo como le pasaba el volante igual que en el partido contra Japón tenemos que resolver eso y en el resto con tres en el fondo que son